Amigos, saludos. En un minuto con el Chef Campus preparamos hoy, desde esta cocina de Oro Design Home, exquisita avianda en escabeche. Vamos a picar nuestra avianda en trozos más pequeños para avanzar y la vamos a hervir. En un sartén a fuego muy bajito, vamos a combinar un cuarto de taza de nuestro aceite de oliva Borges. Añadimos a esto unas tritas de cebolla y pimiento picado, pimiento morrón. Añadimos también unas cucharadas de nuestro vinagre de vino al estragón. Unas hojitas de recado. Lantrillo fresco. Una vez amortiguamos nuestros vegetales, nuestra vinagreta ya está lista. Vamos entonces a colocarla sobre nuestra vianda que ya se hirvió. Tenemos nuestra área siempre limpia con un papel todavia scott. Vamos entonces a colocar nuestra ensalada de vianda. Esta ensalada se puede utilizar para acompañar carnes, pescados. Bueno, y aquí tenemos servido nuestra receta. Y recuerda que de lunes a viernes a las 11 de la mañana los espero en un minuto con el Chef Campus. Que disfruten.